Hola que tal gente yo soy Vandal y bienvenidos de nuevo a esto que es rumbo a leyenda ahora me encuentro en rango 10 y si ustedes vieron los del video anterior que subí al canal estaba jugando con mazo de chamán que me está dando buenos resultados pero decidí cambiar a este warlock su porque con el mazo de chamán los juegos eran demasiado largos y no me permitía jugar tantos juegos y con este de su uso más rápidos y puedo jugar más así que podría llegar o podría hacerse más rápido a leyenda que es mi objetivo y bueno vamos a jugar para qué tal se nos da ok vamos contra un druid puede llegar a ser complicado por decirse voy a devolver todo quiero tener todos mis costes bajos en la mano inicial de ser posible es una mano bastante buena sobre todo tenemos moneda podemos bajar estos dos por aquí al lado izquierdo de la pantalla estaré apuntando la lista de cartas que tiene este mazo por si les convence que se decidan a probarlo y vean que también les puede ir con este mazo es una mano bastante buena la que tengo sería perfecto si pudiera bajar a este para darle 3 de daño y simplemente intercambiar el escudo pero pero estaría desperdiciando un cristal de maná por así decirlo así que simplemente vamos a bajar a este tenía que traer mi de abril y yo porque si no lo hacía él iba a matar a mi lobo con su protectora y va a quedarse con uno de vida y lo iba a matar gratis por así decirlo así que tenía que hacerlo ok aquí podría bajar uno de estos y robar pero no quiero llenarme de cartas sobre todo porque tengo muchos minions de coste bajo porque tengo el doom war y quiero tener la mano vacía para cuando sea turno 5 y poder bajar a este así que vamos a hacer esto me da un poco de miedo tener a mis escuderas porque son bastante castigables si él tiene swipe es un minion bastante molesto ese hay tantas posibilidades pero 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 voy a bajar a este desafortunadamente no podré traerla por el escudo porque va a perder el daño ese así que voy a traer así y creo que prefiero perder la burbuja de esta porque esta tiene 2 de salud y si él tiene swipe no va a morir seguramente usaría su hechizo en este y moriría este y este quedaría con 1 de vida y esta simplemente perdería el escudo es un poco desastroso que él tenga swipe en estos momentos pero no es lo peor del mundo ahora wow va a ser eso es problemático 4, 5 hay tantas posibilidades si este hubiera sido la arquera que quitó uno daño sería perfecto este turno pero no lo es creo que no tengo más opción que bajar a este y perder estas dos cartas es doloroso pero no tanto ya que él también tiene una carta solamente y nosotros somos los que tenemos la habilidad de robar cartas así que no es tan mal esto es perfecto muy bien esperemos que no tenga nada para contrarrestarme ufff ufff si voy a la cara le haría 8 de daño lo dejaría en en 5 y él seguramente se daría un punto de armadura en el turno que viene así que lo dejaría en 6 aunque eso me sobreviva uno de estos este o la escudera y él no ponga un town ya podría matarlo así que creo que prefiero si prefiero ir a la cara la otra opción era estrellar a este contra su guardián pero no creo que sea lo mejor ok y bien tenemos daño exacto para derrotarlo y bueno ajá bueno gente esto es todo por este vídeo espero les haya gustado y no se olviden de darle like si les gustó claro y si les gusta esto que estoy haciendo estas series que estoy subiendo tengo guías de masos básicos en el canal otros masos destacados y también estaré subiendo más videos así rumbo a leyenda porque es mi objetivo esta temporada y ya saben si les gusta todo esto suscríbanse al canal denle like y cualquier duda que tengan comentenlo ahí abajo en los comentarios y yo con gusto les contestaré y bueno nos vemos hasta la próxima y bueno nos vemos hasta la próxima y bueno nos vemos hasta la próxima y bueno nos vemos hasta la próxima